El grupo femenil Visión de Futuro y Tetepango celebraron un año más de una gran feria, la Feria del Atole y el Tamal. Nuestros intrépidos conductores se fueron esa noche a probar de los más exquisitos tamales y atoles. Para todos ustedes les llevamos un pequeño resumen. Osvaldo, ya nos encontramos en la Feria del Atole y el Tamal. Cuéntanos, ¿qué año es este? Esta es la octava feria de aquí en Tetepango, Hidalgo. Vamos a ver qué encontramos en esta ocasión. Me parece, bueno, ya dimos una vuelta por ahí. Vienen unos muy buenos y bueno, a ver qué encontramos, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que trajeron este año. Se escuchan todos deliciosos, así que vamos de una vez. Con el corte de listón quedó inaugurada esta octava Feria del Atole y el Tamal, Feria Gastronómica que albergó a cientos de visitantes del Estado de Hidalgo, incluyendo el Estado de México y el Distrito Federal. La primera en regalarnos su impresión de este evento fue la señora María Eugenia Montoya Barrera, creadora de los exquisitos atoles de pétalo de rosa y limón, y que en esta ocasión se lució presentando el atole de crema de agave con nuez. Sí, ahora nos inventamos ese señorita, espero que les guste. Claro, qué bueno, yo creo que nos va a encantar. ¿Cómo es que surge la idea de este atole, pues? Pues en realidad, mire, hay muchas cosas en nuestro país que no conocemos, entonces ahora quisimos hacerlo, pues, innovador, con mezcal y crema de nuez. Y bueno, ¿cuál es, digamos, el toque para este atole? En realidad, el agave, porque el atole es normal, el agave con crema, usted se puede elaborar con cualquier fruta, poniéndole el agave, esa es la base principal, el mezcal. Se puede hacer de mango, de piñón, de nuez, de coco, únicamente se le pone el mezcal. Pues, ¿qué les parece si lo vamos a probar? ¿Qué tal si nos deja probar un poquito de este atole? Claro que sí. Mientras esté yo aquí, quiero que las tradiciones no se pierdan, más que todo, señores. Que la juventud, por eso traigo a mis nietos y a mis hijos, porque no quiero que las tradiciones en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra región, se pierdan, que los niños y los jóvenes sigan adelante con esto. Pues, ¿vamos a probarlo? Está riquísimo, realmente el sabor del mezcal no es tan fuerte, sino solo un toque para que se sienta exactamente. Claro, sí, porque de otra forma, pues sería mucho, porque los niños lo toman, ya sería mucho. Ya saldríamos todos mareados de aquí. Pues, qué bueno que siga participando, que para rescatar estas tradiciones, como el emblema de la feria lo dice. Y bueno, pues, a seguir participando y mucha suerte, señoras. Muchas gracias, les agradezco mucho, que sigan viniendo con nosotros y nos sigan apoyando. ¿Qué tal? Delicioso el de crema de agave con nuez, ¿verdad? Pues ahora conozcamos a la señora Olivia con los exquisitos tamales de huitlacoche. Vemos que tiene unos tamales de huitlacoche, que se escuchan deliciosos. Se escuchan y saben, deliciosos. Cuéntanos, ¿cómo fue que surgió la idea? Porque aparte mezcló realmente como que dos elementos muy mexicanos. El maíz lleva elote, aparte que es el hongo del maíz, le ponemos chile y queso oaxaca. ¿Hoy ya podemos probar el tamale de huitlacoche? Claro que sí. Vamos a probarlo, se escucha muy rico y bueno, yo encantada con el huitlacoche. Sí, está delicioso, sí. Muy rico, muy rico, la verdad es que soy amante del huitlacoche. Con el quesito y todo sabe delicioso. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Y pues bueno, que tengan mucha suerte y pues ya ahorita debemos saber qué premio le toca. Bueno, eso sí, esperemos que sí. En nuestro recorrido por cada uno de los stand participantes, conocimos a la señora Armida, quien nos compartió de su sentir en esta que es su primera participación en la Feria del Atole y el Tamal. ¿Qué le ha parecido esta feria? Bueno, hasta el momento, ¿qué lleva ahorita? Desde que inició ha ido en aumento su fama, ya no a nivel municipal, sino a nivel ya más regional, más de Tlaxcua, Patula, ya más grande en la región. Bueno, ¿cómo es que nace esa iniciativa por participar? Porque vemos que hay mucha variedad de atoles, hay mucha variedad. Si tú le pones empeño en algo en la comida, te sale lo que tú quieres. A mí me gusta mucho guisar y me decían que si yo sabía por qué no lo ponía en práctica, o sea, a vender, pero soy muy recelosa con las recetas que tengo de mi suegra. ¿Qué nos presenta este año, pues? Ahorita es el atole de mandarina, de jugo de mandarina y el champurrado de avellana. ¿Cuál es el que se está vendiendo más o cuál es el que pide más la prueba? El champurrado de avellana, sí. A ver si nos puede dar la prueba, por favor. ¿Cuánto tiempo tardó en preparar su atole? Es rápido, en una hora. En una hora. Bueno, pues, a probar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Algún mensaje para toda la gente de Tetepango y sus alrededores? Pues que aquí en Tetepango tenemos la tradición del atole y que los invitamos a que participen. Muchas familias tienen recetas de la abuelita, se puede decir. Que se pueden venir aquí a dar el gusto de que lo prueben. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte. Gracias. Gracias. Y conozcamos ahora a la señora Catalina Peralta, quien aquella noche daría mucho de qué hablar y saborear al presentar el atole de cajeta en tequilado, el de piña colada y el sabroso tamal de chile en hogada con crema y granada. ¿Es como si fuera capeado? Ajá, mire, el chile lo rellenamos normal, va relleno de carne molida, salchicha, nuez, este, nuez, ¿qué más le pone nerviosa? Ah, bueno, nuez, queso amarillo, queso Oaxaca, pasas, almendras y luego lo ahogamos en masa, lo rellenamos, después lo ahogamos en masa y se sirve con su crema y su granada. A ver, cuéntame primero del tamal, ¿cómo surgió la idea del tamal? En el tamal, lo que pasa que, pues como es un concurso, dijimos, pues de qué, ¿no? Hay que pensar de qué, de todo, lo estoy pensando, algo novedoso que llame la atención, que, no, sobre todo la presentación y que se vea rico, la presentación y que se vea rico. Entonces yo dije, bueno, si lo presentamos con su presentación, con su crema y su granada, pues va a verse delicioso. Y lo del tequila, ¿cómo fue que se le ocurrió el de cajeta con tequila? Mira, el de cajeta con tequila fue porque acabo de ir a San Juan de los Lagos y en San Juan ofrecían, este, cajeta con tequila, tajeta envinada, tajeta con tequila, dije yo, no, no, cajeta con tequila, ¿por qué vaya a participar en el tepago? Este, el tequila bueno, el tequila delicioso. Tequila es delicioso y como ya, o sea, compré cajeta en tequila, da, compré, compré y aparte yo le puse tequila. Ah, y le echó otro poquito para acá. Paquito para darle su toque, su toque que se vea rico. Ay, no, nos regala una probadita. Claro que sí, de qué le damos la bro, claro que sí, de qué le damos. Bueno, y como vemos, hay muchísima gente aquí. Y así, ¿eh? Usted no sea pura, hay muchísima gente aquí, este es uno de los puestos que bueno, como ven, están apresuradísimos, todos corriendo. Y bueno, creo que ya se les están acabando, ¿no? Pues los de chiles enojados ya, volaron. Volaron y creo que ni las ocho de la noche son. Vamos a probar el de tequila. Pues muy bien, pues está muy rico el de cajeta con tequila, pues vean aquí ya se está acabando todo. Y para conocer mejor cómo se estaba poniendo esta gran feria, nada mejor que en voz de los propios comensales. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha probado en esta feria? Apenas voy llegando, la atole. ¿Atole de qué probó? De calabaza, no me acuerdo del otro, este, rompope, pero el otro es de tres sabores. Ok. Estuvo muy rico. ¿Y sí, le pareció muy, muy rico? Sí. Ok. Y un tamal de huitlacoche. ¿Y qué está en el tamal de huitlacoche? También estuvo muy rico. Sí, ¿no? Como que esa combinación de maíz con maíz y todo. Ajá, sí. Ok. ¿Y de cuál, ya he visto alguno que quiera probar también? Todavía me falta probarlos. Apenas va llegando, ¿no? Dice, entonces, va a venir a probar de todos. Ajá. Ok, ¿y cómo ha visto la gente? Como que ahora sí hay mucha, ¿no? Pues yo no había yo venido. Es primer año. Ok. 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 Ok.